El presidente de la Diputación, José Luis Vega, y el obispo de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, Monseñor Julián Ruiz Martorell, han rubricado los tres convenios de colaboración entre ambas instituciones correspondientes al ejercicio 2024 para rehabilitación de iglesias, restauración y conservación del patrimonio artístico y promoción de los museos diocesanos de la provincia. Una firma que lleva el agradecimiento del prelado. Pues hemos firmado con mucho agradecimiento, con mucho reconocimiento y con mucha gratitud tres convenios, el relativo a los museos, el relativo a la restauración y el correspondiente a la rehabilitación. Cuando la fe se hace cultura, deja un patrimonio histórico, artístico, documental y monumental. Un patrimonio que la Iglesia Católica siempre está dispuesta a mantener, a conservar, a divulgar, a compartir y a la difusión y puesta al día de todos estos testimonios es importantísima la colaboración con las instituciones. Y en este caso, con la Diputación Provincial de Guadalajara. Monseñor Julián Ruiz Martorell destaca el esfuerzo de sinergia y colaboración realizado. La diófisis de Sigüenza-Guadalajara se siente hoy muy honrada por este convenio donde fundamentalmente se realiza un esfuerzo de sinergia, de colaboración, de respeto institucional y de puesta al servicio de todo el pueblo. El patrimonio es para la gente, para el disfrute, para la cultura y para renovar también esa expresión de fe que se refleja en tantas obras. El arte no es más que el esplendor de la materia a través de la forma. Tras su reciente aprobación en las juntas de gobierno de la Diputación de julio, la firma de los tres convenios oficializa las aportaciones económicas de la Diputación que suman 1.425.000 euros para la ejecución de los trabajos establecidos para este año por el Obispado en cada uno de los tres acuerdos de colaboración. Con esta cantidad total, la Diputación colabora con 1.150.000 euros en la rehabilitación de elementos estructurales de 19 iglesias de la provincia, con 200.000 en la restauración del patrimonio artístico de seis templos y con 75.000 para la promoción y actividad de los siete museos diocesanos de arte antiguo existentes en Guadalajara. José Luis Vega también quiso agradecer al Obispado su interés en mantener estos acuerdos. Bueno, en la colaboración en este caso que mantiene la Diputación Provincial con el Obispado de Sigüenza, Guadalajara, en primer lugar lo que quería hacer es agradecer al Obispo ese compromiso de sacar adelante estos convenios importantes para la provincia de Guadalajara, porque el patrimonio en este caso que tiene la provincia de Guadalajara, un patrimonio muy extenso a lo largo de los 288 municipios que tenemos esta provincia, tenemos que en este caso conservarlo, conservarlo y mantenerlo, y ese es el objetivo de la Diputación Provincial que mantiene conjuntamente con el Obispado y quiero agradecer el trabajo que se hace desde el Obispado, porque el dinero al final es dinero, pero ese trabajo ingente que se hace desde el Obispado para realizar todas esas obras también hay que ponerlo en valor. Asegurando que el compromiso de colaboración se va a mantener. Puesto que en los pueblos de la provincia de Guadalajara es difícil encontrar a operarios que puedan realizar las intervenciones en las inglesias, en la conservación del patrimonio, y quiero decir que la Diputación Provincial va a seguir manteniendo ese compromiso, porque creo firmemente que mantener el patrimonio es mantener la provincia de Guadalajara y apostar por nuestros pueblos, apostar por el turismo y apostar por la generación, en este caso, de economía a lo largo y ancho de la provincia de Guadalajara.